Vamos a buscar a Mayito. ¡Órale! ¡Súbate, tú! ¡Súbate! ¡Súbate! Pero... ¡No quepo, no quepo! Muñequita Loki, muñequita Loki, tenemos que buscar una solución para esto, para Muñequita Fashion. ¡Ay! Ya sé cuál solución. ¡Mira! ¡Mira, Muñequita Fashion! ¡Fachón! Sí, como sea. Como tú estás supliendo a Mayiquita en Vive por una rutina, eres mi Muñequita X. Y por eso te entregamos tu moto X. ¡Sí, entonces! ¡Aquí estás! ¡Súbete! ¡Está bien padre! Para ti sola, no tienes que llevar a nadie como nosotros somos dos. ¡Sí, sí! ¡Ascuadoretica! ¡Ay, ahora sí lo voy a escuchar! ¡Sí! ¡Ay, ahora sí lo voy a escuchar! ¡Ay! ¡Ay, ahora sí lo voy a escuchar! ¡Gracias! ¡Gracias! No lo alcanzamos y mira, me ensucié toda. ¡Yo no soy fashion! Ay, yo tengo hambre y yo quiero empanadas de doña Lenchita, mejor vamos a comer y ahorita lo seguimos buscando, mientras se me quita la vibración de la moto, ay, tengo mucha hambre, bueno mira, yo te voy a dar estos correaditos para que te crezcan más los tiernitos, para que te crezcan los músculos y sea más fachón, músculo, y a Mayito le voy a dar, ¡Nanito! Mayito, ¿dónde estabas? Te estábamos persiguiendo, no nos escuchabas. Pues es que estaba buscando un baño, porque tenía ganas de ir al baño. Ay, mira Mayito, para ir al baño, aquí está, esta salsita te pica dos veces, mira, de entrada sabe bien rica, pero ahí tengo árboles. Lo que no, no, deja eso ahí chiflada, tenía tierra en las manos, Bani. Ahora sí, vamos a comer a los tamalitos de doña Lenchita. Sí, sí, para que te crezcan más los tiernitos. ¡Yo! ¡Yo! ¡Grosera! Vente Mayito, vente semana. ¡Woo! 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 ¡Ascuadre, tiga! ¡Ay! ¡Ya no hay nadie que me oiga! ¡No! 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 ¡Nak!